Venimos del regusto, de la victoria de la izquierda, del freno a la ultraderecha que ha supuesto las elecciones en Francia. Algunos estamos absolutamente mimetizados y estamos identificados con esta política. Ya la hicimos aquí en España para frenar también a este espectro de la ultraderecha. Otro, no sé si lo habéis visto, se apuntaron ayer por la tarde en el último minuto diciendo que ellos se alegraban, daban la enhorabuena de que justamente, pero oiga, señor de Dios, pero si es que justamente usted que lo que ha hecho es conformar gobiernos con la ultraderecha a lo largo de todo el territorio, en todos los lugares donde han sumado, poniendo los derechos de las mujeres dentro de la mercantilización, del abandono, de la reivindicación y de la legitimidad de esos derechos que planteaba la ultraderecha y que el Partido Popular gustosamente ha regalado en cada uno de esos sitios, metiendo a la ultraderecha en el corazón de los gobiernos... Bienvenidos los franceses y las francesas a ser otra excepción como lo es el Gobierno de España. Yo creo que nosotros, esto ya lo hemos hecho el pasado 23 de julio, recuerden aquella noche que yo les dije que los españoles y las españolas iban a dormir un poquito mejor, lo conseguimos, la excepción ibérica el 23 de julio lo hemos conseguido y ahora lo ha conseguido Francia. Yo creo que después de años de macronismo en el que, fíjense, ha congelado el salario mínimo en el que ha recortado las pensiones públicas, en el que de alguna manera ha desarrollado políticas que iban contra los intereses de las mayorías sociales, ahora lo que toca es darle la palabra al Frente Popular y sobre todo, como siempre digo, la esperanza se concreta en políticas que tienen que ver con mejorar la vida de la gente. Los extremos, de un lado o del otro, no forman parte, entiendo, de las prioridades que necesita Europa para resolver sus problemas, que son muchos. Los extremos no resuelven problemas y, por tanto, espero que el señor Macron tenga la posibilidad de conformar un gobierno en el que se excluyan los extremos, tanto de un lado como del otro. Mi partido, Le Republiquen, no ha sacado un buen resultado en las elecciones francesas y lo lamento y habrá que reconstruir Le Republiquen para que, igual que en Polonia, en Alemania y en España, el Partido Popular sea la primera fuerza política. Me alegro de que en Alemania, Polonia y España lo sea, al menos en las últimas elecciones europeas, que es el último termómetro electoral de la Unión Europea. Queremos felicitar a Marine Le Pen y queremos felicitar a Reagrupación Nacional por su espectacular avance electoral en Francia. Marine Le Pen y Reagrupación Nacional han logrado en Francia retratar juntos a la ultraizquierda islamista y antisemita, al centro globalista y a la derechita progre, que han elegido para Francia el suicidio islamista y comunista. En España los populares también tendrán que elegir en el futuro, no tenemos ninguna duda, o los partidos patriotas o la izquierda islamista y antisemita. El pueblo francés nos enseña que el avance de la extrema derecha no es inevitable y que al fascismo se le para por la izquierda, se le para con ideas de transformación y no con centrismo. Ahora, a nuestro juicio, lo fundamental es que se respete el resultado de las urnas y que haya un gobierno de izquierdas, un gobierno del nuevo Frente Popular en Francia. Este...